Buenas noches, buenas noches, compatriotas. Estamos aquí reportando desde Versailles, desde el restaurante Versailles, donde hemos venido a... Donde hemos venido a apoyar la campaña, o mejor dicho, los resultados de las elecciones de esta noche, aquí estamos, una buena cantidad de personas que apoyan al presidente Trump. Trump está ganando en Georgia, está ganando en la Florida, está ganando en Texas. Como ustedes pueden ver, aquí hay una buena cantidad de... Ciudadanos que apoyan al presidente Trump. Están empezando a resalir los resultados, Mikey. Trump está ganando en varios estados ya, en Texas, en Georgia, en la Florida, pero todavía los resultados son... Está muy reciente el cierre de las rutas receptoras de votos para dar una opinión concreta. Pero estamos aquí representando... Estamos aquí representando en este grupo de apoyo a la candidatura al cierre a la elección del presidente Trump. Trump va ganando hasta el momento, en reportes iniciales, va ganando en Texas, va ganando en Georgia y va ganando en la Florida. Va adelante. Saludos hasta Los Ángeles a Susani, Solorzalo, Carly Bennett, ¿cómo estás? Jason, Saludos, Javi Larga Espada, Blanca Rocha, Saludos, Mar A.B., Avilar Núñez, Saludos, hermana. Leida Orozco, Marvin Obando, bendiciones Carly. Natalia, ¿cómo estás, Natalia? Gusto verte, Natalia. Keinar Sequeira. Gracias, Keinar, por estar aquí con nosotros. Aquí se está formando, se está formando este grupo bastante grande de apoyo aquí en el restaurante Versalles, punto de reunión de la comunidad cubana y es el que me queda más cerca de mi casa, por esa razón estoy aquí, porque acabo de salir de mis actividades cotidianas de trabajo y entonces estamos aquí reportando desde este grupo de apoyo y por supuesto representando debidamente con nuestra bandera azul y blanco. bendiciones Carly, Carly, doctor Hobock, saludos a mi hermano, doctor Hobock. Gracias, Keinar, por estar aquí con nosotros. Gracias, Keinar. 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 ¿Ocup Einar a sports exceso educacional? ¿Lo qué hubo un saludo? ¿CAR ESCO de la bровya? ¿Por qué hubo un saludo? Me en el escoule, especial qué mean la vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Re抱ar que la ley con el saludo? ¿ Александ edits la leyendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tienes que esto es verdad? Texas. ¿Dónde estás mirando? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Va a la oficina? ¿Va a la oficina? ¿Va a la oficina? Saludos, Solonica. Saludos, Denny Vila. ¿Va a la oficina? ¿Va a la de? Trump, Joe Biden Is winning Texas Which is completely Absurd The only thing that might change That will be the electoral vote in Texas But I doubt it Si, correcto Eso es lo que estaba diciendo ahorita, Tito Pero es un poco absurdo Lo de Texas Porque Texas es un estado conservador De muchos conservadores Y lo único que puede ser que gane Texas Sería en el electoral vote, Joe Biden Y aun así lo mire un poco absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que cambia Normalmente Jogerson tiene un por ciento She's a good candidate Pero Desafortunadamente Solo Solo le dan puerta Al Republican Party Al Democratic Party I don't jump into conclusions, Tito Conclusions Hasta por lo menos uno o dos días Bueno, mañana Remember Remember The President And the Vice President Of the United States Are chosen by the By the By the Electro vote And then the popular vote Kicks in Si, puede ser que le falto Le falto En Versace En Versace En la Treinta y pico Y la Y la Cayoche Seguimos aquí Seguimos aquí hermano Estamos reportando Desde el restaurante Versalles Donde la comunidad Mayormente cubano-americana Se ha reunido Es un punto de reunión De la comunidad cubano-americana Y estamos aquí Un grupo de nicaragüenses Apoyando Con nuestras banderas Respectivas banderas La El resultado De las elecciones De hoy Que Confiando en Dios Que sea a favor De el presidente Donald J. Trump Ya se reporta En los estados De Texas Georgia Y Florida Con un gane Para Ganando Ganando Va ganando En esos tres estados No Es definitivo Pero va Adelantera Por aquí Por aquí estamos Cuatro años Cuatro años más Cuatro años más Four more years. Saludos a Tito, Tito Rafaela, Tayata, Canada. Pastora Ada Valiente, saludos Pastora. Monique Serep, saludos. María Esperanza, saludos. Estrellita Fugaz, Normita Guevara, saludos Norma. Vamos a tratar de hacer un acercamiento aquí al mapa. Texas se puso rojo. Completamente. Texas se está en rojo. North Dakota, South Dakota, Nebraska, Wyoming. Alabama. Wisconsin también se va rojo. Michigan también se va rojo. Oklahoma. Arkansas, Indiana. Acaban de, acaban de. Vamos a barrer con nosotros. Vamos a barrer la Texas. Flip y nose. Texas se va rojo. We already won. Bala adelante en esos estados. A ver, vuelve a poner el mapa. Vuelve a poner el mapa. Vuelve a poner el mapa. a ver vamos a hacerle un acercamiento en Texas, Georgia y Florida he's leading en Texas, en Georgia y en Florida va a la delantera viva Nicaragua libre mira quien llegó aquí mira quien nos encontramos aquí hola que tal hermanos un abrazo con mis dos hijas por acá celebrando la victoria del presidente Donald Trump acá en la Florida en el restaurante Versalles y llevando el mensaje para todo el pueblo de Nicaragua que estamos sufriendo en este momento por el huracán ETA con Junior con el tranque de Miami con su esposa con todos acá un abrazo un abrazo Irlanda un abrazo Estarina hola hola un abrazo un saludo bueno ya veremos ya veremos todo el mundo súper andioso súper nervioso pero creo que la Florida ya sabe que va a ganar Trump ¿cómo vamos? ¿cómo vamos arriba acá? va al liris o sea va a ganar de la cabeza Cassandra ¿cómo vas perdiendo? me están diciendo Armando Bon saludo saludos a Cruz López María Esperanza Vallejos Trump 2020 dice Vandálico Verrero saludos Vandálico hasta Camoapa Huaco saludamos a Flora María José Rivera José Rivera saludos hasta Costa Rica saludos Blanche saludos a Illuminati a todos mis hermanos en Costa Rica Dios les bendiga Dios les guarde Dios les protege en todo momento aquí transmitiendo desde el restaurante Versailles un punto de reunión para la comunidad cubanoamericana y hoy los estamos apoyando aquí con actos de presencia aquí el tranque de Miami haciendo actos de presencia nos acabamos de encontrar con la activista y el prisionero de la política Irlanda Jerez que también anda por acá saludos a Diana Carolina a nada de nada nada de nada saludos hermanas una miembra integrante de lo original no pueden haber elecciones libres en un país reprimido así que olvídate de elecciones en Nicaragua ni por cerca ni en comparación entonces hay 4 states hay 7, 8 states estos son 1 alread forget about that estos son 1 Georgia, Florida y Texas son 1 para sure ¿Cuál está la misión de la vida? Falta la mitad del paella. ¿Qué dueño? Nosotros volvemos acá. ¿Van a ir ahorita? ¿Dónde pueden? No las seguimos. Quiero irnos. Para dar un abrazo. ¡Viva Los Nicas de las Agüeseras! Un saludo a todos Los Nicas de las Agüeseras. Manda Illuminati allá desde Costa Rica. Los Nicas de las Agüeseras es estúpidos. Son los que están haciendo ahora. Bueno, ayer se quedan. Se quedan. Pero ya aquí estos ya vamos. Lo que está raro, raro. Este es el Demo Fremont. Yo prometo que California va a cambiar. So, gracias por favor. Cuidado. No veas. Todavía se está Se está vislumbrando las elecciones Nidia El conteo sigue El conteo sigue El conteo sigue Este es una fiesta cívica Aquí en Estados Unidos La noche de las elecciones Es una fiesta cívica Ni comparado a las elecciones En Nicaragua Que siempre se las roban Siempre se las Siempre son agredidas La gente siempre Aquí está todo pacífico La policía nos está cuidando Los policía nos cuidando Perdón Perdón ¡Esto! 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 Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro reporte en breve, dame el mapa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los votos electorales no han cambiado mucho, pero... Wyoming, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Alabama, Tennessee, Kentucky, no, al contrario, Indiana, West Virginia, South Carolina, ya están ganados en rojo, están en rojo, están a favor de Donald Trump. Texas, La Florida, Georgia, Wisconsin, Michigan y Ohio, están... Está, va a la delantera Donald Trump. Ese es el último reporte. Saludos a nuestros hermanos auxiliados en Guatemala, a Gemma Serrano de Radio La Tranquera, a los otros grupos que están en Guatemala, también a los otros hermanos, a nuestros hermanos de Bloque Unido, a Pum, en Guatemala. Saludos. Aquí transmitiendo desde el restaurante Versalles. Saludos a López López hasta Guatemala. Gloria Reed, saludos. Trump 2020, dice que es near Sevilla Aguilar. Raquel Peña, saludos. Saludos a Ita Cortés, a todos los nicaragüenses hermanos allá en New Jersey, Nueva York, Virginia, Maryland. Saludos. Todos los que están allá en el norte, Minnesota. Canadá, a Tito, hasta Canadá. Saludos, Tito. Viva Tío Trump, dice Luis Roberto. Saludos, Luis Roberto. Saludos, Luis Roberto. Saludos, Luis Roberto. Ese ya está. Ahí ya solo tiene 32. Ese numerito que se mira ahorita es para mientras, ¿me entiendes? Hasta que no sea oficial no lo pueden agregar. Se está volviendo robo, Tato. Se está cambiando robo ahora. Saludos a mi hermano Fulvio Fuente hasta California. California no se ha reportado todavía debido a la diferencia de horario. Recuerden que tenemos diferencia de horario con California y los estados del, 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 del este, del oeste, perdón. Con los estados del oeste no vamos a saber hasta las 11 de la noche. Van a empezar a entrar los resultados debido a la diferencia de hora. Los estados del oeste no se reportan hasta las 11 de la noche debido a la diferencia de horario. Hasta las 7 de la noche ellos cierran, quiere decir que son las 11 de aquí. Por eso es que están así en blanco. Obvio, hay así. Estos del oeste no se han visto en las 11 de la noche. Los ares no se han visto en la noche. Y por Dios. Ya yo me voy. Por eso. Ay. Por eso. Por eso es lo que hay en la noche. Sí, pues en la Florida sí. Eso es lo más importante, los que tienen más fotos de electorales. Sí. Eso es lo más importante, los que tienen más fotos de electorales. ¿No? Ya, eso ya es. Ya subimos los 200. Los que son fotos de electorales. Viva Nicaragua Libre Este es el aeropuerto, vejame, vejame Texas, 38 electrical volts ¿Van a limpiarlo? Florida, 29 electrical volts ¿Van a limpiarlo? Ok, vamos a hacer otro reportaje Otro reportaje Ahorita, vamos a ver qué ha cambiado Vamos a ver qué ha cambiado No ha cambiado mucho, pero vamos a darle otra vez Para los que van llegando, para los que van saliendo Pasen la voz, aquí tenemos el mapa electoral North Dakota, South Dakota Nebraska, Wyoming, Oklahoma, Arkansas Louisiana, Mississippi, Alabama Tennessee, Kentucky, Indiana West Vermont, South Carolina Reportan Reportan Un gane para Donald Trump Texas Kansas Georgia, Florida Ohio, Michigan Wisconsin Va ganando Va a la delantera Donald Trump Ok, los estados aquí del oeste Estos estados que ustedes miran aquí en blanco No se han reportado Porque hay una diferencia de horario Hasta las 11 de la noche Hora de Miami Que son las 7 de la noche En la costa oeste Ellos no cierran Todavía están Todavía están receptando votos Por la diferencia de horas Ok Colorado Colorado y New Mexico Le dan un gane a Biden Illinois Le dan un gane a Biden Virginia Le dan un gane a Biden Pennsylvania Está atornándose azul para Biden Nueva York Le dan un gane a Biden Y un par de estados pequeños también Que están ahí Que no salen en pantalla los nombres No me los sé de memoria Disculpen Minnesota Y Montana A ver está Montana Missouri, perdón Minnesota y Missouri están Tornándose azules para Biden Seguiremos reportándoles en breve Cuando gane Georgia, la Florida y Texas Yo me voy a contar ¿Qué es lo que dice aquí? Esos 131,92 Son los electoral votes En este momento Biden lleva 131 Trump lleva 92 Va a la delantera Pero los estados grandes Los estados grandes Como Texas Florida Van tornándose Rojos Están Liderando Donald Trump Y eso puede cambiar De un momento a otro El número De electoral colleges No es nada Que preocupante A estas alturas Del conteo Está empezando El conteo Recuerden Todavía no hay nada Definitivo Recuerden que Las elecciones De Estados Unidos Se definen Por el número De votos electorales No por el número Del voto popular La presidencia La presidencia En este caso Perdón De no De no Él va a ganar en Ohio. Si él va a ganar en Ohio, él va a ganar en Ohio. . 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 reportados los votos, quiere decir que falta el 13% todavía. En el 13% puede cambiar la situación. ¿Por qué no se reúnen porque tienen que apretar el 10%? ¿Por qué no se reúnen porque tienen que apretar el 10%? ¿Por qué no se reúnen porque tienen que apretar el 10%? Dice, saludo a Walter Pineda, dice, vía tío Trump a la verga del comunismo, saludo a Nicaragua. Saludo a toda la gente de Nicaragua, saludo a Walter Pineda, estrellita fugaz, viva el tío Trump, dice. Ángela Ruiz dice, claro que van al Trump, él ha puesto en su lugar a los países socialistas y comunistas. José Rivera, Diosito, nos dará la victoria. Alita, Alita, estamos en el Versalles, restaurante Versalles. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Fuera Ortega y La Chamuca. Saludos a Raider Valverde. Acabamos de dar un reporte. Todavía el conteo está caminando, no está definido todavía. No está definido. En breve, a las 11 de la noche entran los estados del oeste. Que ahorita hay diferencia ahora y no han reportado todavía. Hasta las 11 de la noche empiezan a reportar los estados del oeste, como Washington State, como California, que es muy importante. California a las 10 empiezan a reportar. Oregon, Nevada, Iowa, también muy importante el estado de Iowa. Ellos empiezan a reportar a las 10 de la noche. Saludos a Palmira Espinosa. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, estamos aquí representando al azul y blanco, con nuestras banderas aquí, azul y blanco. Salud a Zodiner Patricia Martínez Estrellita Fuga, saludos hermanas Nos has estado acompañando desde el principio de la transmisión Zodiner Gómez, saludos Johanna Pacheco, Zodiner Gómez, miembro del tranque de Miami Miembra, perdón ¿Quién quiere entrar a la transmisión ahí? A las 10 de la noche hora de Miami Empiezan a entrar los reportes de los estados de la costa oeste Debido a la diferencia de horario Saludos hasta Chile Saludos a Carly Bennett Aquí estamos Carly, el tranque de Miami Haciendo acto de presencia aquí apoyando Demostración de apoyo A la presidencia de Donald Trump Que hoy se decide en breve En pocas horas se decidirá Tenemos cuatro años más Saludos hasta Cuba Saludos desde Cuba Leónán García Abajo del comunismo Dice desde Cuba DMV ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú puedes y Figuro Imagina Afresión El estado de Kansas se acaba de pasar a rojo. Es el adelanto que le tenemos. Kansas acaba de pasar a rojo ya asignado a Donald Trump. En breve daremos otro reportaje, en breve daremos otro reportaje. You have to hold, I have to go get the butter. Where is the butter? In the car. Ya está cerrando. Ya está cerrando porque estaba en China la florida ganó, yo te lo dije que cuando gane la florida, hay tierra ahí. Ahí está en la florida, es la florida. Tenedla. 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 ¿Nicaragua? Nicaragua está bajo el Comunismo Nicaragua está bajo el Comunismo como Cuba ha estado bajo el Comunismo durante un tiempo ¿Cuándo te quedaste? ¿Cuándo te viste aquí? Bueno, yo viste aquí hace 20 años, pero había una rama de nuevos emigrantes debido a el Comunismo que está pasando ahí había más de 500 asesinatos en Nicaragua, incluyendo tres bebés que fueron y uno que fue en la cabeza es realmente mal tratamos de evitar eso y Trump ha ayudado la comunidad Nicaragua con la ley ¿Qué ley? NICA Act Puedes googlelo la ley la ley la ley la ley la ley la ley se llama Nica la ley la ley la ley la ley la ley ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo, creo que en 2019. Y el problema comenzó en 2018. Oh, wow, ok. ¿Has votado por él por la última vez? Sí. ¿No cambiaste tu votación? Sí. ¿Cubia? ¿Estás de esta área? Sí. ¿Cubia? Sí, sí. ¿Qué es la misma que tenemos? ¿La Nicaragua es grande o sea? La Nicaragua es de 400,000. Viviendo en Estados Unidos, más de 400,000. Es la mayor parte de la Central América de la Ciudad de Unidos, de los Estados Unidos. Los niños, todos los ciudadanos. ¡No! ¿No? Sí, mi familia está aquí. El problema comenzó en 2018. ¿Por qué te apoyaste a Trump antes? ¿Qué fue lo que te apoyaste sobre Trump? He es un tipo de tipo de presidente. No es tu tipo de político. Así que es una de las razones que creo que mucha gente apoyó a Trump en las elecciones. Y él no dice que va a hacer algo, él lo hace. El NICTAC fue introducido en 2016, si no me equivoco. Y fue rápido hasta que la administración fue en poder. Plus, he has sanctioned a lot of the corrupt politicians in Nicaragua. ¿Quieres caminar para allá? We know what communism is like, so that's why we, we know the wave that started with the Democrats has changed since the way they were before. Now it's a new type of Democrat, we're liberal, so that's how communism is made. ¿Qué piensas de Narekino? 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 Sí, sí, siempre hay un lado democrático y también un lado de la república, un lado de la república, un lado de la república, un lado de la república. Esta demostración de apoyo al presidente Donald Trump, seguimos el conteo, seguimos el conteo, en breve le daremos un update del conteo, cómo va la cosa ahorita. Saludos a Héctor, Ariel Acuña, ahorita vamos a darles un update. Saludos a Alan López, Rosa Selbar, Donaria San, saludos hermanos, vamos a darles un update. Anielka García, saludos. Ya bloqueamos al pericuaco ese llevado. Isaí J. Bajos, bloqueenlo todos ustedes. Saludos a Alan Caballero. El administrador está listo para ello, así que lo que ellos han hecho, es lo que necesitan. Adelante Alan, no te escucho bien por la huya, pero háblale ahí. Milton, háblale a la audiencia, por favor. Ganamos, Milton, ganamos, gracias a Dios, por 400 mil votos. Está claro y contundente, la florida se mantiene roja, se mantiene republicana, no al comunismo, no al socialismo progresivo. Es masivamente y contundente la victoria por 400 mil votos a favor del presidente Donald Trump y el partido republicano. Para que la gente sepa, en el 2016 fueron por 100 mil votos la diferencia que gana Donald Trump. Esta vez, una florida la gana por 400 mil votos, 300 mil votos más. El partido republicano, salió masivamente la comunidad nicaragüense a votar, la venezolana y la cubana. Así que bendiciones, estamos firmes y dignos, firmes y dignos, dignos y dignos del partido republicano. Bendiciones para ustedes, celebre, porque realmente hay que celebrar. La florida se mantiene roja. Oye Willy, ¿por qué no te vas a una transmisión demócrata, brother? DJ Willy, ¿por qué no te vas a una transmisión demócrata? Aquí estamos apoyando a Trump, brother. DJ Willy, busca una transmisión demócrata, brother. ¿Para qué estás aquí, si estás aquí tan puro Trumpista? No entiendo. Se mantiene roja la florida, señores y señoras. Se mantiene roja la florida, republicana. Se mantiene bajo el mandato de Dios, por Dios. Se mantiene libre, no comunismo, no socialismo. Eso es fácil, es mi transmisión, es mi transmisión. ¡Viva! De mi página personal. Yo dejo en mi transmisión a quien yo quiera. Así es, así es. Es tu derecho. Es el derecho de todo ciudadano libre. Porque es personal, es algo personal. Es un privado propio. Sí, claro que sí, claro que sí. Así que... Así que... Yo le espero, cuando revienes. Ok. Estoy haciendo una transmisión viva extendida, así que dale, si quieres. Ok. 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 En breve les daremos un update con el mapa electoral. Deme un segundo, por favor. Auditorio de HRL, La Voz de la Jura, Rómulo Juan Carlos, seguimos desde los Estados Unidos con esta cobertura de las elecciones. Ya estamos también, a medida va pasando el tiempo, viendo más resultados de los diferentes estados. Y aquí la celebración sigue. Estamos, me he encontrado con un compatriota centroamericano de Nicaragua. ¿Cuál es su nombre, amigo? Milton González. Milton González. ¿Qué tal, Milton? Celebrando. Aquí estamos apoyando a nuestros hermanos cubanos americanos aquí en el punto del restaurante Versailles, apoyando al presidente Trump en su probable gane en la noche de hoy. Estamos aquí, primero que nada, nuestras oraciones a nuestros hermanos hondureños y nicaragüenses allá de la costa Caribe debido al huracán, a la tormenta que está azotándonos por allá. Y esperemos que Dios los proteja a todos y aquí estamos esperando el gane este. Es importante para la comunidad nicaragüense, es importante para Centroamérica y para América Latina en general que el presidente Trump gane. debido al avance que ha tenido la izquierda últimamente en Latinoamérica. Estamos esperando que el presidente Trump en su segundo periodo cumpla la promesa que hizo que Latinoamérica, América Latina, el continente americano, iba a ser el primer continente libre de socialismo y de populismo en el mundo. ¿Y qué pasa con los países del Triángulo Norte, Guatemala, el Salvador, Honduras, que se han visto afectados con esta ley anti-inmigrante durante esta administración pasada del actual presidente Donald Trump? Bueno, las leyes de inmigración no han sido puestas por el presidente Trump, han estado ahí siempre. El mayor número de deportación ocurrió durante el periodo del presidente Obama, que fue demócrata. Él fue el que creó el programa este de las aulas donde encierran a los niños. Él fue el que alcanzó el mayor número de deportación en la historia de las deportaciones en Estados Unidos. Aparte de eso, déjenme recordarle que durante la administración republicana fue cuando fue la mayor amnistía en los 80. Fue durante la una administración republicana. Y otras leyes de inmigración que han sido a favor de los inmigrantes se han dado durante administraciones republicanas, tales como la ley NACARA, la ley NACARA, la ley NACARA cubrió a muchos salvadoreños y muchos nicaragüenses. Y la ley NACARA cubrió a muchos hermanos haitianos. Se dieron durante periodos republicanos. ¿El tema salud ha quedado pendiente en la administración Trump del caso del COVID-19? Bueno, el presidente Trump ni su administración fueron los culpables de que llegara la pandemia a Estados Unidos. La misma palabra lo dice, es una pandemia, es un problema mundial, es un problema global. Se ha tratado de enfrentar lo mejor posible debido a las circunstancias que atacó al mundo completo. De sorpresa, la epidemia esta que se originó en China. Y todos los países han sufrido iguales, todos los países han reaccionado de diferentes maneras. Y eso no es justo echarle la culpa al presidente por una pandemia global. En los temas económicos, Milton, ahí sí las cifras han mejorado. En este último periodo hay un buen repunte en cuanto a la cantidad de empleo. Se ha mejorado incluso debido a la pandemia. Se han recuperado muchos puestos de trabajo aquí en los Estados Unidos. Claro que sí, se han recuperado bastantes puestos de trabajo. Están sufriendo la economía debido a la pandemia. Por supuesto, el nivel de desempleo subió desorbitantemente, como se esperaba. Pero sí, la economía está rebotando, especialmente en estados como la Florida, que han mejorado su... ...política de apertura. Ya los restaurantes abrieron, la mayoría de los restaurantes, la mayoría de los negocios han abierto. La economía está mejorando más que nunca. La gasolina está baja. Al contrario de las administraciones demócratas, donde la gasolina alcanzó hasta 4 dólares por galón. Ahorita acabo de echar gasolina yo a 1,98 por galón. Finalmente, ¿qué pasaría si gana Joe Biden? No me lo quiero ni imaginar. Todos vimos cómo la administración Obama trató a la dictadura, a la tiranía de Cuba. Le dio una apertura enorme. Le restableció relaciones diplomáticas con una tiranía asesina que ha martirizado al pueblo de Cuba por más de 50 años. De igual manera, hubo acercamiento económico y político con la dictadura actual en Nicaragua. Y fue reconocida, a pesar de ser ilegítimo el gobierno, a pesar de que se robaron las elecciones. Y fue elegido inconstitucionalmente. Así que no me quiero imaginar la política exterior, cómo va a afectar a Latinoamérica. El socialismo, el populismo va a avanzar enormemente bajo una administración demócrata. Y eso es precisamente por lo cual estamos aquí apoyando la presidencia de Donald J. Trump. Un saludo para la comunidad nicaragüense que vive en Honduras. Un saludo a todos mis hermanos que viven en Honduras. Gracias al pueblo hondureño por habernos acogido en los años 80 durante la guerra civil en Nicaragua. También le pido al pueblo hondureño que le pidan a su presidencia que vote a favor del pueblo de Nicaragua en la OEA, en las decisiones que se toman en la OEA. Que no se abstenga, que no se abstenga. Que no tenga miedo de apoyar al pueblo de Nicaragua en contra de la dictadura, en contra de la tiranía. También le recuerdo que Honduras fue firmante en los acuerdos de Zapoa, donde acordaron llevar a todos los países de Centroamérica a un proceso democrático electoral. Y en este momento en Nicaragua lo menos que hay es democracia, lo menos que hay es libertad electoral, lo menos que hay es respeto a los derechos humanos y a los derechos cívicos. Estamos completamente reprimidos. Por eso le recuerdo al pueblo de Honduras que le recuerde a su presidente y a su político que Honduras es firmante de los acuerdos de Zapoa. Muchísimas gracias Milton, nicaragüense, radicado aquí en los Estados Unidos. Saludos a Carmen Delia Asetino, discúlpeme que estaba dando una entrevista aquí. Saludos a Carmen Delia Asetino. Saludos a Carmen Delia Asetino. Ok, vamos a ver otra vez el mapa, el mapa electoral. Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, West Vermont, South Carolina se reportan. Le dan el gane al partido republicano a Donald Trump, Utah, Texas, Montana, Missouri, perdón, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, la Florida. Va ganando, va a la delantera Donald J. Trump. Madre mía, están volviéndose rojos. Madre mía, están volviéndose a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos que terminar la transmisión.